Ciudadanos afirman sentirse orgullosos de ser mexicanos por la cultura, la comida y los paisajes que esta tierra ofrece. ¿Todo? Todo. Pues por todo también. ¿Qué les gusta de México? Todo. Su gente, todo me gusta. Pues sí, pues cómo no. Su gente, su comida, todo. La agricultura, todo. Su gobierno. Paisajes naturales espectaculares, pueblos encantadores, riqueza colonial, selva, bosque, playa y montaña. No hay duda que habitamos un territorio de inigualable belleza. Claro. ¿Qué no vas a ser feliz? ¿Qué no vas a ser feliz para México? Los hombres. Como de estos días, las fiestas que se van a iniciar en la tarde. Pozol, el menú, las tostadas. Además, la cocina mexicana tiene una alta gama de sabores y tradiciones culinarias del país que ha sido reconocida en todo el mundo y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Midori Becerra, Meganoticias.